Hoy nuestro producto es el Bierzo. Cocinaremos los cinco elementos de calidad de esta maravillosa comarca. Con Jesús Prieto fusionaremos en una receta estos cinco ingredientes que verdaderamente son maravillosos. Buscaremos cada uno de los productos y conoceremos al productor, al artesano, para que nos elabore un botillo. Todo esto iremos anotándolo en nuestro cuaderno, en el cuaderno del chef. Hola amigos, estamos como veis en pleno Bierzo, en este paraje natural, haciendo casi el camino de Santiago. Pero en esta ocasión no vamos a llegar a Santiago, nos vamos a quedar en esta comarca, en el Bierzo, a disfrutar de sus maravillosos productos. Bueno, pues la aventura de hoy, llegábamos a tierra berciana, a un paraíso natural, verdaderamente, buscando productos para nuestra receta de hoy. Roberto Fuertes, encantado, agradecido de que me atiendas y me gustaría que me comentaras, que me hablaras por qué estos productos son tan excepcionales y por qué verdaderamente merece la pena cocinar con ellos. Hombre, como bien dices, el Bierzo es un paraíso, es un paraíso turístico y es un paraíso gastronómico. O sea, tenemos ahora mismo en esta comarca hay seis figuras de calidad reconocidas. Sí, claro, incluyendo el vino también, lógicamente. Aparte del vino, luego está el dos IGP, que es el botillo y el pimiento asado del Bierzo, luego está la de Omanzana Reneta del Bierzo y dos marcas de garantía más recientemente instaladas, que es la de la pera conferencia y la de la castaña del Bierzo. Referente al botillo, a las dos IGP que tú verdaderamente llevas, es una tradición, le han denominado de muchas formas, yo creo que es probablemente el abanderado o el rey gastronómico en la comarca berciana. Como tú bien dices, es un producto con una tradición muy arraigada en el Bierzo, no en vano, aquí le llamamos el rey de la gastronomía berciana, o sea, es el rey, es el que manda. Se hidraba además un plato de fiesta, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es un producto que reúne a la familia, a los amigos, da un ambiente festivo en general, siempre es, o sea, hay una botellada y fiesta. ¿Cómo sabemos qué es botillo del Bierzo? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué requiere? ¿Qué condición tiene? ¿Qué sello? ¿Qué tenemos que fijarnos para que comamos un botillo del Bierzo de marca de garantía? Bueno, principalmente el sello, como bien dices, hay una contraetiqueta, todo producto de calidad tiene un abanderado, que es la contraetiqueta, el sello de calidad, con una numeración, que esa numeración es garante de que eso ha seguido todo un proceso descrito en un reglamento. Y ahora, háblanos del pimiento. El pimiento partimos de que es un producto totalmente artesanal, estamos hablando ya de plantaciones pequeñas, pequeñas fincas, pequeñas producciones incluso, estamos hablando de 150.000 kilos al año, o sea, que es una producción muy pequeñita. Me decías que recolectáis artesanalmente, a mano, asáis, leña, leña de encina. Encina roble, sí. Encina roble y peláis. A mano. A mano, artesanal. O sea, es un proceso totalmente manual. No se permite introducir en ningún momento el pimiento en agua, para que no pierda, porque ten en cuenta que el pimiento sale del asado, es como una esponja deshidratada, si tú lo metes en agua, absorbe y pierde todo su sabor y sus cualidades. Entonces, no se permite introducir ese pimiento en agua en ningún momento, solamente limpieza de la piel quemada. Nada más. Nada más. Se embota, se meten el tarro, se le añade un acidulante para controlar el pH por tema sanitario y punto. Y una estilización y al mercado. Y se pone esa contraetiqueta, que es la que nos tiene que decir que estamos hablando verdaderamente de pimiento de albier. Eso es lo fundamental. Buscarle el sello, es que eso es lo principal. El consumidor no puede engañarse de ninguna manera, tiene que buscar el sello. Roberto, de verdad, agradecido a que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo, a contarnos sobre todo por qué tenemos que cocinar productos tan sumamente maravillosos como son los productos de calidad del Bierzo. Y desde aquí, además, que hemos escogido este botillo impresionante, aquí en Molina Seca, en el centro del Bierzo, con un día maravilloso, rodeado de naturaleza, verdaderamente de un placer haber charlado contigo. Me voy a conocer a ese productor que me has dicho y a que nos cuente, sobre todo, cómo se hace un botillo como Dios manda. Bueno, pues después de hablar con Roberto Fuertes, el director técnico de la IGP, ¿Botillo del Bierzo? Pues claro, no podía ser de otra manera, teníamos que venir al corazón del Bierzo a descubrir este manjar, ¿no? Y nos hemos venido a conocer a José Otero, que nos ha abierto las puertas de su casa, en Botillo de Santa Cruz, que nos va a enseñar verdaderamente qué es lo que hacen diariamente en esta fábrica artesanal, que yo digo artesanal, porque obviamente es maravilloso lo que hace. Pero bueno, José, cuéntanos, ¿cómo es el botillo? ¿De qué se compone el botillo? Porque todo el mundo ha oído hablar del botillo. Yo llevo muchos años cocinando botillo, sé perfecta, pero cuéntanos qué llevan, ¿cómo se hace un botillo? Bueno, llevar lleva la parte de la costilla del cerdo, más porcentaje que de ninguna otra cosa, espinazo, rabos también, hay también gente que le añade lengua, y bueno, todo se trocea pequeño, se mezcla, después se adoba, nosotros adobamos con ingredientes naturales, sal, pimentón, ajo, natural, después ya al día siguiente es cuando los elaboramos, ya es cuando se mete en tripa. En tripa de cerdo, ¿no? De cerdo, sí. ¿Tiene que ser tripa de cerdo, completamente natural? Nosotros lo hacemos en ciego natural de cerdo. Ajá, perfecto. Y después ya, bueno, se cuelga, se mete a secaderos, a humo. Yo pregunto a José, ¿tú qué botillo te comes? Porque yo, además, viéndolos elaborar aquí a Raquel y a tu equipo, veo que hay de varios tamaños y de distintas formas, ¿no? Sí, está el botillo de ración, que es el que vendemos más a la restauración, pero el botillo más familiar, el que más se usa y el que mejor creo que sale, es un botillo de un kilo 200, un kilo 300, y es, creo que sale con más calidad que el pequeño. O sea, el botillo, podríamos decir que más jugoso, que tiene verdaderamente… Sí, llevar más cantidad, yo creo que tiene más calidad. ¿Y cómo te comes este botillo? Bueno, aquí nosotros, lo típico de la zona es cocer el botillo, añadirle patata y verdura, y, bueno, también en el bierzo se usa mucho, se acompaña con un chorizo, pero, bueno, lo típico es el botillo, la patata y la verdura. Perfecto. ¿Cuántos días de curación? Bueno, nosotros la media de la venta del botillo la hacemos sobre ocho días. Aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente con ocho días de vida. Una vez elaborado… Una vez elaborado con ocho días, sí. Lo untáis en el pimentón y luego lo dejáis secar prácticamente y ahumar durante… Sí, en un par de días. En un par de días y luego curándolo aproximadamente… Sí, desde los ocho días. Qué maravilla, pues nada, nos vamos a llevar este botillo. Este botillo va a ser uno de nuestros ingredientes de hoy, porque hoy vamos a cocinar el bierzo, nos lo vamos a cocinar entero, ya lo veréis. Entonces, nos vamos a llevar este botillo. José, muchísimas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas de tu casa, por contar con toda la gente y con todo tu equipo para enseñarnos cómo se hace un buen botillo y ya lo saben, siempre que te desea botillo del bierzo. Muchas gracias. Bueno, pues por el bierzo, en pleno corazón de Pauferrada, vamos a buscar lo que nos faltaba, los ingredientes que nos vamos a cocinar. Todos los del bierzo, productos de calidad. A una frutería, frutería Lupe, vamos a buscar unas cuantas cosas. ¡Qué maravilla de sitio! Javier, Lupe, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, encantado de estar en tu casa. Dos besazos, guapa. ¿Qué tal Lupe? Muy bien, ¿tú? Muy bien, aquí visitando el bierzo y disfrutando de vuestra tierra. ¿Vuestra tierra? Que es la mía, que narices también, ¿no? Yo de Castilla y León. Oye, necesitaba productos de aquí del bierzo. Me ofrecía llevar porque quiero cocinar con un amigo hoy productos del bierzo, ¿no? He cogido un botillo ahí en casa de otro amigo y me apetecía trabajar con pera, con manzana, con castañas. Verdaderamente, tres productos que me parecen excepcionales dentro de lo que son alimentos de calidad del bierzo. Dime, dame, dame tú. Pues aquí en esta casa tenemos lo que nos has pedido, desde luego. Tenemos manzana reineta. ¡Qué bueno, qué pasada! Es una manzana especial. Peculiar por su forma achatada, ¿no? Muy peculiar. El color, el moteado que tiene. El moteado que tiene, sí señor. La textura. ¿Por qué esta manzana, Javier? ¿Por qué esta manzana? Pues... Hay más manzana ahí, hay más manzana ahí, hay más manzana ahí. ¿Por qué esta manzana? Pues básicamente por su sabor. Desde luego la manzana reineta no es una manzana excesivamente dulce. Es una manzana que tiene un equilibrio entre el ácido y dulce, que yo creo que es muy agradable. Y pera, también, ¿no? Pues... Exactamente igual. También tenemos pera conferencia. Ajá. Con marca de garantía de calidad. Y bueno, es una pera, desde luego, súper jugosa. Súper jugosa, ¿no? Y dulce, ¿no? Y dulce, vamos, por supuesto. Yo creo que es la principal característica de esta pera. Y luego veo por aquí castañas, ¿no? Pues sí. Castañas del Bierzo. Qué maravilla, qué castañas. Estas están envasadas, ahora porque, bueno, todavía no estamos en temporada y, bueno, hay que cuidarlas de esta manera para que se puedan conservar. Claro, pero podemos hacer cosas con ellas. Ya lo veréis cómo podemos hacer cosas con ellas. Pero tiene una peculiaridad especial la castaña del Bierzo, que es un sabor tremendo, ¿no, Javier? Y una dulzura. Formidable. Es exageradamente dulce. Que no tiene nada que ver con ninguna otra castaña del mundo. Bueno, las otras, para mí, se podrían calificar hasta de bravas. Bueno, pues me vas a dar castañas, peras y manzanas. Y me las voy a llevar a cocinar con un gran amigo que espero que se hagan un plato fantástico. Por favor, Javier, prepárame un poquito de todo esto. Tus deseos son órdenes, Pedro. Me falta un producto para la receta de hoy. Voy a buscarlo aquí, pimientos del Bierzo. Hola, Manoli. Hola. ¿Cómo estás? Muy buena. Qué maravilla de tienda, Dios mío. Disfrutaos viendo todo lo que tenéis abajo, arriba. Raffer, aquí en el corazón de Ponferrada. Y vamos, producto por todos los sitios. Qué maravilla, ¿no? Hay que tener de todo y bien rellenito, sí. Genial, de verdad. Oye, me falta un ingrediente para la receta de hoy. Me faltan pimientos. ¿Qué me das? Pues estás en el sitio ideal. Pimiento del Bierzo. Pimiento del Bierzo, claro que sí. Pelado a mano, de producciones pequeñas. Qué maravilla. Todo artesano. Estupendo, como tiene que ser, ¿no? Buenísimo. Como manda la tradición. Buenísimo, como nuestras abuelas igual. Ahí está. Bueno, solo hay que ver el pimiento, ¿no? Para darse cuenta de que realmente es un proceso totalmente artesanal. Pues nada, nos llevaremos, lógicamente, el pimiento del Bierzo, porque seguro que vamos a sacar una receta formidable y disfrutaremos con ello. ¿Dos? ¿Tres? Sí, dos. Me voy a llevar tres. Me voy a llevar tres. Que muchísimas gracias por atenderme. Y felicidades por esta preciosidad. Gracias, gracias. Encantada. Dos mesazos. Gracias, me voy. Gracias. Hasta luego. Todavía no es la temporada en la cual Apera esté en su estado óptimo. Todavía está demasiado joven. Pero quería, sobre todo, mostraros cómo van. Con qué belleza tan abrumadora. Ya huele y todavía están verdes. Las dejaremos crecer. Será formidable disfrutar de ellas. Bueno, amigos, pues después de recopilar todos los productos del Bierzo, como veis, traigo la cesta llena de productos, castaña, botillo, peras, manzana, pimientos. Nos vamos a cocinar con un amigo, con unos amigos en este caso, padre e hijo. El restaurante Serrano, en Astorga, otro Eurotoques, que nos va a deleitar con una receta francamente muy divertida, incluyendo los cinco elementos de calidad del Bierzo. ¿Os acompañáis? Qué maravilla poder compartir cocina, profesión y momentos, además, con dos amigos. Además, padre e hijo de dos generaciones. Cocineros, cocineros de toda la vida. Jesús y Jesús, del restaurante Serrano. Eurotoques, como yo, y verdaderamente algo que merece la pena conocer. Les he hecho una propuesta, una propuesta, además, divertida. Me han dicho que sí, y vamos con ello, ¿no? Les propuse qué podríamos hacer con los cinco productos, como os he contado a lo largo de todo el programa, con los cinco productos de calidad del Bierzo. El botillo, la manzana, la pera, la castaña y los pimientos, ¿no? Y me dijeron que lo iban a hacer en una receta sola. Así que les voy a dejar que ellos empiecen a contar cómo le han dado rienda suelta a su imaginación, desde cosas tradicionales, ¿eh? Desde cocer el botillo, como toda la vida lo han hecho, como les enseñaron los que antes estuvieron que nosotros y que merecen todo el respeto, y luego darle un toque de imaginación con la juventud de su hijo y el atrevimiento que me parece que hoy en día debemos de tener en las cocinas de Castilla y León. Jesús, encantado de estar en tu casa. Gracias por abrir las puertas al cuaderno del chef. Y Jesús, hijo, gracias por acompañarnos y por disfrutar de este momento de cocina entre amigos. ¿Qué nos vais a hacer? Pues hoy, además, ha sido como una lucha, ¿no? Porque a mí cuando me lo propusiste, digo, Jesús, la idea que tiene, la proyección que tiene de cocina totalmente distinta, digo, yo con el botillo me arreglo, ¿sabes? Un botillo lo pongo a cocer con patata, con garbanzo. Y dice Jesús, hombre, por favor, somos cocineros de los toques, hay que darle nuestro sello de identidad, ¿no? Y cómo podemos ser que estos cinco productos que tiene el Bierzo de esta calidad seamos capaces de fusionarlo. Se rompió la cabeza y dijo, yo creo que podemos hacerlo totalmente distinto y hacer un plato de presentación en un plato para poder ver cómo evoluciona desde la tradición. Bueno, pues aquí te he traído lo que he conseguido, pues esto, toda esta mañana que me he recorrido el Bierzo y sus alrededores. Productos de primera línea. Productos impresionantes. Entonces he traído eso, un botillo de un kilo aproximadamente que me parece excepcional. Luego me he ido a recorrer unas fruterías y he encontrado estos dos productos que se me han caído las lágrimas. Estas castañas que, bueno, que ahora las hemos tenido que coger lógicamente deshidratadas, pero que sé que vosotros le vais a dar un toque hidratándolas y demás, que me parecen formidables, únicas. Ese dulzor que tiene la castaña del Bierzo no la encuentro en ningún otro sitio. Y luego, por último, lógicamente, pues estos pimientos que, aparte de un montón de propiedades, de vitaminas, me han contado montones de cosas de ellos. Así que contarme ahora ya qué vais a hacer. Lo primero es coger el botillo y meterlo en agua. Dependiendo del peso, me has traído uno de un kilo, que es lo que normalmente necesita para comer dos personas, lo vamos a poner a cocer tapado de agua, desde agua fría, y tiene que estar cociendo como mínimo dos horas y media. Es importante, sobre todo, la puntualización que ha hecho. Desde agua fría, napado completamente de agua, ¿no? Eso es importante. Totalmente tapado de agua. Entero. No lo vas a bredar con nada, no lo vas a tapar con nada. Lo importante, para que no se reviente la piel, es que no hierva a borbotón, sino que sea hervir tranquilamente. Y, importantísimo, no tiene que estar tapado, porque si tapamos lo que hace, ese vacío que hace, hace que cuezca mucho. Hacemos efecto de olla a presión, ¿no? Al tapar las cosas. Entonces dejamos que ese aire deje para que pueda cocer. Y no rompe. No rompe. También es importante que, vamos a ver que el agua que hemos echado va a ir mermando. Debemos de tener otro agua caliente para poderle ir añadiendo, para que no deje de hervir y que pueda seguir hirviendo en la misma temperatura durante las dos horas y media. Se va a ver rápido, porque por donde viene atado el botillo, cuando empieza a estar cocido, empieza como que la cuerda quiere querer romperse. Entonces nuestros dedos de profesionales, que todos sabemos que al final, porque no podemos pinchar cualquier otra carne, seguro que pincharíamos con un tenedor, la puntilla. Aquí el tacto. De los años de toda la vida, poder tocar el botillo para ver que la carne ya está en su punto. Perfecto. Y dejarlo ahí esas dos horas y media para que este termine. Muy bien. ¿Qué haríamos con la manzana? La manzana la vamos a pelar y la vamos a hacer un tratamiento especial con agua y limón para que no se nos ponga negra. ¿Se os sirve? Y la vamos a escarchar, como se escarchan las patatas. Y la vamos a cocer como si fueran patatas. Vamos a engañar a la vista, que es lo importante, no al sabor, sino a la vista. ¿Vas a hacer de la manzana una patata? Una patata. Una patata cocida, porque creo que ahí es el botillo. Es el botillo tradicional, pero ya sabes. Juan con los mismos elementos. Juan con los mismos. Recordando la receta tradicional, pero con... Y con algo que teníamos aquí antes. Que la manzana sí la teníamos, pero la patata no. Está claro, la patata vino nuestra. Sí, señor. Entonces, ponemos una patata con un producto que teníamos aquí. Maravilloso, Jesús. Muy buena observación. Nos ha dejado ahí. Ahí estamos. Esto es lo que haremos hoy y la reservaremos en su caldo caliente. Al final llevará su chorrito de aceite, como si fuera totalmente esa patata cocida que acompaña al botillo. Perfecto. Continuamos con la pera. La pera no la vamos a pelar, sino que solamente la vamos a lavar y la vamos a cortar. Le vamos a quitar las cepizas. La vamos a cortar, Juliana, como si fuera repollo. A ver. ¿Para qué? Para que dé esa sensación. La vamos a saltear ligeramente a punto para que nos quede totalmente dura. Simplemente salteado. Muy sutilmente. Un segundo. Vamos a hacer un pequeño refrito de ajo a la misma vez. De ajo con pimiento. Simulando. Simulando ese ajo a riedo que va a estar... Qué bueno. Con la beza. Como si fuera. Ya tenemos otro producto más que va a ir acompañando el botillo. Siguiente paso. Jugaríamos con... Con la castaña. La castaña. ¿Qué vais a hacer con esta castaña que está deshidratada, que no la podemos conseguir? Fresca. ¿Qué vais a hacer? Esta, pues de momento la vamos a tener en agua durante 24 horas en agua tibia. Normalmente puede estar, si hace mucho calor, la vamos a tener en la cámara. Y si hace mucho frío, pues la podemos dejar fuera. La temperatura ideal para la hidratación son entre 22 y 25 grados. O sea que esa... Y es importante que tiene que estar un día. Después la ponemos a cocer durante dos horas y media. Dos horas y media. Lleva tiempo, ¿no? Mucho tiempo porque justamente ha perdido todo el agua que ella tenía y tarda muchísimo en cocer. Solo en agua, no añadimos nada más. No añadimos nada. Solamente en agua. Al final, cuando lleva dos horas y media, acaba. Está en su punto de cocción. Consueve una textura muy sutil. Muy suave. Ahí vamos a jugar con dos cosas. Una, que va a hacer un picado simulando el garbanzo, como si fueran garbanzos que te los vamos a encontrar en ese punto de ternez que tiene la castaña. Y en otro vamos a hacer como un ligero puré. Una crema muy liviana que va a poner Jesús ahí al final. Y por último nos quedarían los pimientos asados. Que bueno, yo los pimientos asados te puedo decir que le quitamos el precinto aquí con su sello de calidad y tenedor y para dentro, ¿no? Pero, ¿qué vais a hacer conmigo? En el pimiento pues tenemos que hacer otra cosa. Necesitamos el color que no tienen las demás cosas, ¿no? Los demás productos para darle esa vistosidad al plato. Pues vamos a hacer una pequeña mermelada con el agua de cocer el botillo y con azúcar vamos a hacer un punto de hebra. Cuando eso esté añadimos los pimientos y lo vamos a triturar y vamos a hacer un aire. Un aire que al final va a ir en el plato para dar como el jugo del caldo del botillo lleva la grasa esa que él le quitó. No te has cocido botillo y cuando estás cociendo la grasa esa fuma de las impurezas que se llama, pues lo vamos a representar en el plato. Eso que nosotros siempre decimos y que además que luchamos tanto los eurotoques por quitar de los platos aquello que hoy en día ya no es tan necesario como son las grasas saturadas, pero que verdaderamente nos aportan visualmente sobre todo esa gratitud al paladar y eso lo van a conseguir con el pimiento. Oye, me parece formidable, vamos a ponernos a trabajar y seguro que saldrá un plato, no, un platazo. Manos a la obra que manos tenemos entre todos los seis, yo creo que podemos hacerlo bien. Seguro que sí, vamos a disfrutar, nos divertimos con ello, venga. Bueno, pues hemos hecho un puré de castaña y lo primero que hacemos es la base para que cada vez que comemos un poquitito de botillo lo tengamos, que nos una un poco de nexo de unión, ¿verdad? De nexo de unión, qué bueno. El siguiente paso. El siguiente paso, que lo va a hacer el jefe. Vamos con el botillo. El maestro ha desmenuzado el botillo, como veis. Ahí vamos. Y simplemente por lo que lo vamos a poner ya libre de huesos, ¿vale? Simplemente la carne. Ya sin huesos. Para que sea más fácil de comer. Perfecto. Más fácil. La pera, que después del tratamiento que le hemos dado, mirad qué textura, qué color, qué olor. No es pera, parece berza. Ja, parece berza. Parece berza. La falsa berza, que la hemos hecho con esta pera conferencia. La vamos a hacer simplemente ese guiño que parece berza y que no es berza. Y que la vamos a poner, si os parece bien. Ahí. Perfecto. Ahí. Seguimos con el siguiente paso que sería. No, después de una buena berza, nosotros, mi madre desde siempre, mi madre Telvi, hace una patata escarchada que nosotros la hemos hecho con manzana reineta, manzana reineta del Bierzo. Manzana reineta del Bierzo. Yo creo que es una patata. Qué buena pinta tiene. Y bueno, la he probado, no se puede mejorar, de verdad. Después de la patata le vamos a hacer un guiño al garbanzo. ¿Qué lo hacemos? Con las castañas. Con la castaña del Bierzo también. Para tener ese toque crujiente, aparte de la crema que ha hecho, ha dejado castañas enteras después de cocidas para que se mulen, sobre todo, o hagan la interpretación de ese garbanzo, de ese garbanzo cocido. Eso es. Luego hicimos una mermelada con la que hemos hecho el aire. El aire. Pero vamos a aprovecharla para darle unos puntos de color. Con los pimientos. Recuerden que era el quinto elemento. Yo creo que tiene un color maravilloso que da la forma con la que tratan el pimiento en el Bierzo. Exacto, aquí le falta todavía a las patatas. Eso es, el toque siempre lo da el padre. Nuestro punto de sal, nuestro punto de pimentón, ligerito, solo un boitín de color, y nuestro aceite de oliva. ¡Qué bueno! Con lo cual, falta solo una cosa que aquí Jesús será el que vaya a rematar la jugada. Eso es, vamos a darle el aire, que si os acordáis, cuando cocemos el botillo en casa, siempre nos sale un poquito de la espuma sin purezas. Nosotros lo hemos recreado utilizando el caldo de cocer el botillo y la mermelada de pimiento. Y nos da el último toque que nos hace, se nos mete la boca, parece una espumilla, nos da un toque de frescor. Impresionante, qué belleza de plato. ¿Le falta algo? Le falta algo, le vamos a dar el toque fresco. Ah, un toque verde, por supuesto. Un toquecito verde. Para rematar el plato. Y lo tenemos, Pedro. Bueno, señores, de verdad que cocinar los cinco elementos de calidad del Bierzo, botillo, patata, pera, castaña y pimientos, era un reto que yo les puse. Meterlos todos dentro de la misma receta me ha parecido una verdad maravilla. Hay un elemento más en el Bierzo. ¡Ay, amigo! Vamos a finalizar con el sexto elemento. No podíamos despedir de ninguna otra mejor manera el programa que brindando con estos amigos, por una comarca tan bella que es el Bierzo, por sus productos, por la genialidad, por el sabor, por la tradición y sobre todo por esta familia. Padre, hijo, gracias por colaborar en el cuaderno del chef y ha sido un verdadero privilegio y placer. Y este plato, con vuestro permiso, se lo dedicamos al maestro Carlos Domínguez Zidón. Va por ti, maestro. Muchísimas gracias. A ustedes les plazo. Nos vemos en la próxima aventura del cuaderno del chef. Hasta la próxima. Salud, compañeros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!